Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estoy poniendo leche condensada en un recipiente. Fui al súper, miento no es cierto, fui a San Juan y compré aceite de avellana. ¡Mmm, qué rico! Si usted no encuentra aceite de avellana para hacer este delicioso untable tipo Nutella, mucho más nutritivo que la Nutella, puedo sustituirlo por algún aceite vegetal. Muy bien. ¿Ok? El sabor va a variar. Y el aceite de avellana, la verdad, lo encuentra en cualquier lado, digo, en este lugar, en este mercado. Aquí lo tengo y lo vamos a agregar. Corazón, ¿me puedes ayudar moviendo esto, corazón? Sí, cómo no. Así, movimiento como las manecillas del reloj. Y mientras yo tosté avellanas en el horno a una temperatura media, más o menos, y con el motor en movimiento, una pizca de sal. ¡Ay, ya va a estar! ¡Ya! ¡Qué rico! ¡Qué rico, mani! Está delicioso, ¿no? Vamos a ver. El chocolate alegra. Te cambia de humor. Endorfinas, ¿verdad? Hay que darles a bastantes gentes, ¿no? Porque, hijo, le quedó horror. ¡Ah, yo te dije! A ver, corazón, échate el motor. Prendele, préndele, ahí. Ya, ¿sí? El otro. Hace, espérate. Apachurón. Sirve de ventilador. ¡Ay, miren! Una delicia. ¡Qué rico! Para un pancastallito en la mañana. ¡Qué ricura! ¡Ya he hecho en la casa! He hecho en casa. Mucho más económico. ¡Claro! Un plasco de nutella. ¡Oh, oh! ¿Listo? Ya. Vamos a checar cómo está. ¡Oh, oh! Sale esto. Sale esto. Muy bien. Y lo podemos ver, ya que lo tenemos listo. Ya me lo llevo, mani. Todo esto. Mira qué rico. Ven. Ahí voy, ahí voy. ¡Uy, mani Muñoz! ¡Mmm! 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 Y yo tengo agua caliente aquí, por si me queda muy, muy espeso. Puedo agregar poco a poco el agua caliente y eso lo va a hacer un poquito más ligero. ¿Lista? ¡Mmm! ¿Listo que le pongas en un frasquito, por favor? ¡Mmm! ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Mmm!